En las elecciones realizadas el pasado domingo en el corregimiento de Nariño para elegir a su nuevo representante fiscal de Acuanariño, fue elegido el señor Rodrigo Chaparro. Durante las elecciones se llevó a cabo una rendición de cuentas en donde los habitantes pudieron conocer los recursos con los que cuenta el corregimiento de Nariño y la gestión que realizará Acuanariño para proveer de agua el corregimiento. Agradecerle a Dios por esta ayuda de poder darme la oportunidad de yo poder compartir y defender unos derechos de una comunidad. Y agradecerle a este noticiero, CNC, también porque estuvo participando para que la comunidad se vaya apersonando de su empresa de Acuanariño. Entre los proyectos que liderará como veedor de los recursos el representante fiscal de Acuanariño está la planta de tratamiento de agua en el corregimiento. Tuvo asistencia masiva, estuvo en la rendición de cuentas muy atentas, se le dieron a la comunidad todos los detalles de los gastos, la infraestructura, estuvo el contador, estuvo el señor presidente Abraham Pinchao y dio todas las explicaciones necesarias y entonces yo creo que la gente en este momento quedó muy conforme porque no vi que hicieran algún comentario de la situación como se está llevando a cabo el manejo de nuestro acueducto. El representante fiscal de Acuanariño espera que los otros aspirantes se unan con él para hacer del corregimiento de Nariño un lugar donde todos sus habitantes tengan un mejor servicio de agua potable. Gracias. Gracias.